Soñé que era verdad lo que es mentira, pues es embaucadora la apariencia, se disfraza traidora de inocencia, efímero espejismo de quien mira. La esperanza crepita hoy en tu pira tras agotar el pozo de paciencia, ante tu lacerante indiferencia mi ilusión mancillada se retira. ¿Quién tendrá por fehaciente un vil engaño y la cruel realidad por embustera? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde la amaño? ¿Dónde la infamia casi verdadera? En el arca se vende hasta el mal paño, y a veces la razón no es lo que era. No me mueve mi amor para beberte el goce que me tienes prometido, ni me arredra el avance del latido, bien al contrario, me empuja a complacerte. Tú me enardeces amor, yo me enardezco de mirarte rendido en tu bravura, ofreciéndome tu lágrima más pura, te absorbo, me relamo, reverdezco. Al girarte tus labios inflamados, besos se vuelven en humedad transida a revivir los míos exaltados. Por la gozosa entrega sin espera, lo que me das, lo mismo me darías, y lo que doy igual te diera. Lloraban los amantes. Yo los recuerdo, eran pétalos desprendidos desde una misma llama. Lloraban sumergidos en la triste corriente. Exhaustos como hélices, los amantes lloraban. Lloraban y están muertos, como lo estamos todos, como lo hemos estado y como lo estaremos. Amando se alejaban erguidos de la muerte, pero la muerte no ama, ni llora, ni se aleja. Lloraban los amantes, que están vivos por siempre. Su llanto fue camino, fue presencia, fue flecha. Lloraban los amantes, y sin aquellas lágrimas no existiría el amor, ni tú, ni yo, ni el llanto. El sol no existiría, ni las otras estrellas. Lloraban los amantes. Gracias.